Dred Bruce Arena, aquí está todo listo. Dependiente, porque digo que están descansados, porque no jugaron frente a México el martes. El cabezón de Alessandro para Guineasuo, otra vez Andrés Alessandro. Y no, ahora para Insuo, el pocho descansado. Lo vertiginoso en el comienzo, con pelotas largas, con una notable precisión por parte de los dos. Estamos frente a un muy... Un minuto, la pelota viene para el cabezón de Alessandro, quita, volviendo. Por cuatro años más, ayer la CONCACAF determinó que se cambia la modalidad de... Todavía no está al 100% físicamente, el anticipo de García para el cabezón de Alessandro. Bataglia para el campeón de Independiente Milito, da Alessandro, lo hace correr a Guineasuo. Jugar con él, lo vio Bisley, por eso Lucho jugó ahora con el cabezón, le pica Mariano González. Vino para Lucho González, ¡gooool! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Argentino Lucho González! ¡1 a 0! De primera, después de recibir... ...de Estados Unidos que jugó frente a Brasil en el roadball. Este es el cabezón de Alessandro, encima Pablo Mastroeli, pasa del árbol Mendozina. Sigue el cabezón, no pudo de Marcos tampoco. Abajo, falta. Por el árbitro, Carlos Bata. Lo van a buscar a Milito, que bailotea el capitán argentino en el área. Va a cruzar a Alessandro. ¡Oh, oh, oh! ¿De quién se trata? Usted más que la conoce. ¡Opa! D'Alessandro, infracción fuerte. La primera amarilla. Por pegar desde atrás. Ha recuperado Norberto Apeno Olsen. Un chico, le juro, y es una opinión muy subjetiva y muy personal. Ahora está de vuelta. Y ojalá que siga sano por el bien del fútbol de este de Estados Unidos. Gabriel Milito para D'Alessandro. Está ganando 1 a 0 la selección argentina ante una multitud de compatriotas. Están separados entre sí. Aquí está D'Alessandro. A ver, vino para Mariano González. Que no ha tenido explosión por ahora. Aquí el cambio de frente para el pocho. Insúa, lo va a esperar Sasha Victorín. Insúa, lo va a esperar a Guineasú. Aquí. No, enganchó. Y jugó para D'Alessandro. La devolución para las ofensivas. Le va a costar mucho al equipo de Estados Unidos tener que poder llegar al arco de Sasha. Por ahora, muy poco ofensivamente. Se juega permanentemente en los 50 metros defensivos de Estados Unidos. Milito para D'Alessandro. Le vuelve. Anticipa García. Vino para Mariano González. Le queda el cabezón de D'Alessandro. Va el zurdo contra Mastroel. Le dio vuelta dos veces. Aquí está el chino García. Pero mire. Y bien su que se lo ven, señor Milito. SportsJap.com se entera de todos los deportes. Argentina que abre la cancha ahora. El chino para D'Alessandro. Su compañero en River. Le pica a Mariano González. A ver si lo ve el cabezón. Andrés D'Alessandro. Paso de largo Mastroeli. Sigue D'Alessandro. ¿Quién lo ayuda? Ahora tiene razón. ¿Quién se desmarca? ¿Quién se muestra libre? Para recibir en buena condición la pelota. Ahí va D'Alessandro González. Para D'Alessandro. Sigue D'Alessandro encimado por Mastroeli. Dice que no hubo falta el árbitro. Se cayó solo. De veras. Sí, sí. Bueno. Aquí está D'Alessandro. Del equipo de Bielsa. Que domina con tranquilidad el pan. Acaso obliga a un cambio posicional en el segundo tiempo va Mariano González. Ya le dijo bajarlo un poco a Landon para que tenga contacto con la pelota. El centro de Mariano le pica a Sass. Víctorin. La viene a buscar Lucho González. La presión hizo efecto. D'Alessandro. Está en fuera de la pelota. Lo tiene al de River. Va al zurdo. La para con derecha. A ver. A Besón. No, viejo. El pocho no le entendían. Olsen. La estética del juego me hace pensar que este es el mejor partido de Argentina hasta ahora. De los tres que ha jugado. Le queda a su hermano Diego. Ahora Andrés D'Alessandro. Para Guiña. Le regalaron la pelota a D'Alessa Argentina. ¿Sabe de quién le puedo estar? No, señor. De reconquista. De la NBA. Bueno. Desde Atlanta. La pelota para D'Alessandro. A ver. Va Andrés. Se engancha. Le va a quedar a la derecha. La boba. La boba. La boba. Una, por favor. Lucho González. Y viene Mariano González. Muy corta para D'Alessa. D'Alessa a las 11. Diez centro después de su noticiero local. D'Alessandro. Ahora, ahora nos vamos a enterrar todos los detalles. Ah, pues no me dijo nada. D'Alessandro. Sigue el cabezón. Tampoco fue. En el Orange Bowl de Miami. Ha salido el sol. Amaneció nublada la mañana. Y ahora está haciendo realmente mucho calor. Ahí va el cabezón de D'Alessandro. Le pegaron de atrás. Amarilla. Condicionó a tres hombres de la defensa de Estados Unidos con amarilla. El trabajo de D'Alessa. Cariñano y D'Alessandro. Está en juego el segundo tiempo. Muy bien. Acaba de comenzar el segundo tiempo. Recuerda, Argentina ahora ataca de izquierda a derecha. Estamos en vivo por Telemundo. Por la... Obviamente la comparación obligada con este tema de si Crespo y Batistuta podían jugar juntos. Aquí va Andrés D'Alessandro. Sala de tomarlo Pablo Mastroen. Y el que no veo es a Olsen. Creo que está confirmado, ¿no? Entonces Olsen se fue. Y entró Taylor Twill. El centro es bueno. Parecía falta. Venía empujando Cariñano. Le va a caer al cabezón. La puntea para Cariñano. Y Gabriel Milito. Juega de extremo ahora Milito. Volcado por derecha. Este es Andrés D'Alessandro. De punta queda Cariñano. Que va detrás del arco de Tim Howard. Todos los suplentes de Argentina. No hay movimientos en el banco de Estados Unidos. No por ahora. Sebastián Bataglia para el cabezón. D'Alessandro, un zurdo para Guiña. Corrido también al medio. Ahora D'Alessandro. Le queda Bataglia. El calor obliga a ir dosificando esfuerzos. En este mediodía muy caluroso y muy húmedo. Habilitado. Primero Bataglia. Luego Milito. Por Telemundo. Sigue ganando Argentina 1 a 0. Mastroen lo viene a tomar al cabezón D'Alessandro. Lo viene agarrando. Calientan los suplentes de Argentina. Aquí viene el centro del cabezón. En la barrera. Pero viene a modo de centro. Despeja Caleb. Estuvo muy cerca Argentina el segundo. Aquí viene Guinea-Zuh. Se mueve Insúa por izquierda. Bataglia. Desmarcado. Andrés D'Alessandro para Insúa. Otra vez en cabezón D'Alessandro. Espera nuevamente Estados Unidos. Milita en la tira larga para D'Alessandro. Con Pablo Mastroen y encima. Lo persiguió por toda la cancha Mastroen y a D'Alessandro hoy. Cuidado Howard. Este año. Guinea-Zuh y Milito son imparables por la presencia. Se abre Garcet por derecha. Se la tiran al zurdo D'Alessandro. Que la deja pasar. La tiene que correr. Tras el esfuerzo. Va a enganchar para adentro. Le cae ahora de este segundo tiempo. El zurdo. D'Alessandro teniendo con lentitud. La pelota es... ...a.com. Contestar correctamente cuatro preguntas. Son muy fáciles. Las respuestas están en la página. ¿Y cuál es el premio? Queda registrado. Uy, está solo D'Alessandro, pero es zurdo. A ver, engancha por derecha. De derecha. Tiró. Ja'vole el córner. Cariniano. Muy cerca de... El equipo está perdido. El equipo está realmente sin timón. Argentina más cerca que... No sé si no era fuera de lugar, pero bueno. Vino el centro. Otra tres. La pausa de Damarcus. Sigue Biss. Le quita bien ahora Garce. De tres semanas por Telemundo. No se lo pierda. De siete a ocho en lunes, eh. Habilitado D'Alessandro. Va el zurdo contra Mastroen. Y su perro guardiano es... ...a D'Alessandro. Siempre con Mastroen encima. Le va D'Alessandro. Le va D'Alessandro. ¿Sabe por qué la perdió Donovan en esa última? Porque estaba más preocupado por ver cómo le venía su marcador, si le hacía falta o no. A estar preocupado por jugar bien la pelota. D'Alessandro. D'Alessandro recibe de Milito. Si no le gritan la pierde con García y la perdió. D'Alessandro. Para el cabezón, D'Alessandro. D'Alessandro. Vale, entró bien Matis. El chico de River. Apenas 21 años. Vino ahora sí. Salió Jagua. Vetear miedo. Están desesperados por la mano. A ver esta de D'Alessandro. El cero de Panorá. D'Alessandro Romagnoli. Para Andrés D'Alessandro. Jugaron juntos en el Mundial. Ahí va Romagnoli. Aquí está el cabezón. Andrés D'Alessandro. El de River. Por arriba nos... ¿Quién es? Steve Ralston para jugar por derecha. ¿Sí? Por Ralston. No lo entiendo. Cuando ataca Argentina. Pasó D'Alessandro. Sigue el cabezón. Penal, 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 penal. Penal. No. No. Ah, no. Creo. No, no. D'Alessandro estaba amonestado o no? Sí, estaba. Y se va, se va, se va, se va, se va, se va. Qué momento, qué momento. De una jugada de penal. Discúlpeme, eh. Discúlpeme. Ahí va. Discúlpeme. Yo sé que tenemos esta ventaja de la repetición. Es penal, hombre. Delante del árbitro. Un error enorme. Mire, mire. Aquí la tiene de abajo. Estira la pierna. Estira Mastroen y le hace el contacto abajo. Suponiendo que el pobre de penal no puede cobrar. Es que el delantero simuló la caída. Es una barbaridad del árbitro. Por el amor de Dios.